¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En tercero! Así que debes saber muchas cosas. Oye, ¿tú sabes qué es lo mejor del mundo? Claro que sí. ¿Me lo puedes decir? Te voy a dar pistas. Está bien, dale. Yo soy un investigador profesional. Dime, ¿es una palabra de cuántas letras? Uno, dos, tres, cuatro, seis. ¿Y me puedes dar, por favor, al menos una letra? La U. Muy bien. Ahora dime, ¿qué tiene de especial? Es algo que me transporta a otro mundo y me hace sentir feliz. ¿Desde cuándo? Desde cuando tengo memoria. ¿Algo que te transporta a otro mundo? ¡Un cohete espacial! ¡No! ¡Frío! Ay, Mariana, por favor, dame más pistas. ¿Para qué sirve? Sirve para... Escuchar. A cualquier hora se puede escuchar. ¡Un caracol! ¡No! ¡Concéntrate! ¡Ay, lo siento! A ver, ¿y cómo se pone la gente cuando suena? Emocionada y feliz. ¿Y qué pasaría si no existiera? Que nadie se podría divertir y todos estuviéramos tristes. Sin eso no tuviéramos diversión, ni fiesta, ni eventos. Sin eso no podemos bailar. Ni cantar. Te voy a dar una pista más que esto hacen las personas cuando lo escuchan. Eso también te va a ayudar a adivinar. ¿Los he visto antes? ¿Son para el frío? No. ¿No? Ay, disculpa, disculpa. Yo pensé que eran unas orejeras, pero son... ¡Unos audífonos! A ver... A, U... ¡Casan perfecto! D, I, F, O... ¡Oh, oh! Oye, Mariana, Mariana. Es que nos hacen falta tres cajones. Mariana, Mariana, por favor, escúchame. Mariana. ¡Mariana! Lo siento. Sin lugar a dudas, es algo que te transporta a otro mundo. Debe ser algún invento tecnológico muy grande. No tiene tamaño. ¿Cómo que no tiene tamaño, ni forma, ni color? No se puede tocar. Ustedes en casa, ayúdenme. Vamos con las letras. ¿Tiene la letra T? No. Ay, esto se está complicando. La última pista es como yo la hago. Creo saber qué es. ¿Tiene la letra M? Caliente. ¿Y la letra S? Hirviendo. ¿Y la I? I, súper hirviendo. ¡Es la música! ¡Sí, por fin lo hiciste! ¡Sí, yo hago la música! ¿Y ustedes también? Me voy a quedar en la clase de música con Mariana. Nos vemos pronto. ¡Sí, yo voy a quedar en la clase de música! ¡Sí, yo voy a quedar en la clase de música! Gracias.